Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión de este día, una huella de amor. Mucha gente probablemente estaría de acuerdo en que la Mona Lisa, pintada por el maestro del renacimiento Leonardo da Vinci, no tiene precio. Poner precio a una obra maestra de ese calibre es casi imposible. Sin embargo, en 1962 la Mona Lisa estaba asegurada por 100 millones de dólares, el monto más alto en ese momento. Se cree que actualmente está valorada en 867 millones de dólares, lo que fácilmente la convierte en la pintura más cara que existe en el planeta, y que nunca ha sido subastada o puesta a la venta. Ahora, podría decirse que la venta de arte más publicitada de la historia fue la subasta de Salvatore Mundi, también de Leonardo da Vinci, que recaudó más de 450 millones de dólares en Christie's New York en 2016 durante un evento de arte contemporáneo y de posguerra. En el mundo del arte, un experto en pinturas fácilmente es capaz de reconocer un cuadro de Leonardo da Vinci, Renoir, Van Gogh, Picasso o Degas, aunque jamás haya visto esa obra en particular. Te preguntarás, ¿por qué puede hacerlo? ¿Cómo es posible esto? La respuesta, por dos razones sencillas, entre otras maneras científicas, por supuesto. Primero, porque el artista ha dejado algo de su personalidad incrustada en cada una de sus obras. Y segundo, porque el experto tiene la capacidad de reconocer la huella específica del autor en esa obra de arte. En la reflexión para este día, vamos a exponer que Dios, el más excelente artista que existe, dejó su huella incrustada en su obra maestra, que es el ser humano. ¿Cuál es esa huella? ¿Cómo podemos conocerla? Leemos en el Evangelio de Mateo así. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Evangelio de Mateo capítulo 22, versos del 34 al 40. La creación del ser humano es la mayor obra que jamás haya sido creada. Y como toda obra de arte, el Creador ha dejado en él plasmada su huella, su pincelazo. No todos los humanos somos expertos en el arte. Por eso no todos los hombres tenemos la capacidad para reconocer las huellas del autor. Si por definición la Escritura dice que Dios es amor, recuerdas lo que les dijo Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35. Él les dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Porque eso es lo que vino a enseñarnos. Que la huella de Dios en nosotros es su amor. Todo desde su creación hasta su plan de salvación están basados en el amor de Dios. Nosotros los cristianos necesitamos reflejar y compartir la huella de amor que está impregnada en nuestra vida. Uno de los más grandes testimonios de la iglesia primitiva, o sea la iglesia del primer siglo, fue la unidad en amor de los creyentes. Ese fue uno de los distintivos más enmarcados que no pasó desapercibido por el mundo de entonces. Mirad cómo se aman, solían decir los paganos. La mayor necesidad de la gente hoy en día es recibir el genuino amor cristiano. Amor que es tan necesitado en esta generación que hoy se debate entre el odio, la envidia, la desilusión, el dolor, el crimen y la degeneración promiscua como ninguna otra generación antes haya visto. Nosotros hoy debemos compartir esa beatitud que Dios ha derramado sobre nosotros y que sigue derramando para que con lazos de amor alcancemos almas y ayudemos a llevarlas a encontrarse con Jesús en una relación personal para salvación y vida eterna. Pero para llegar a eso debemos nosotros primero descubrir las inmensidades del amor de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa amar a Dios o cómo podemos alcanzar eso? Un amor así es más que algo superficial o de palabras, no importa cuánto lo testifiquemos de palabra. Si nuestro amor no está manifestado con hechos, es un amor falso, es un amor vacío, es un amor sin provecho. La fórmula de cómo alcanzar ese amor para poder después compartirlo se encuentra en las palabras del Señor Jesús que citando el Antiguo Testamento mientras respondía a un fariseo y que leímos en la cita inicial, nos dice Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Capítulo 22 de Mateo verso 37. El Señor Jesucristo estaba citando la Torá, también conocida como el Pentateuco o conocida además como la ley de Moisés, que recibió de Jehová en el monte Sinaí y que fue adoptado por el pueblo de Israel y que incluye el Shema Israel, una oración que es la declaración más básica y más repetida de la fe judía. Implica la afirmación de la unidad divina, su omnipotencia y la aceptación de sus mandatos. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio que literalmente dice, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Libro de Deuteronomio capítulo 6 versos del 4 al 5. Hablando de la Torá, está compuesta de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos podrían citarlos sin consultar tu Biblia? Allí les dejo eso de tarea. Debemos notar que al citar esta porción el Señor no es que sustituyó la palabra fuerza por la palabra mente. Lo que Él estaba haciendo es ampliando el conocimiento e interpretación de este mandato divino, porque a Dios se le debe amar con la mente, con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas. Dime, ¿queda algo fuera de la voluntad humana? Exacto, es con todo nuestro ser que debemos amarlo, porque la huella de Dios en nosotros es el amor. El amor de Dios y el amor a los demás se nos dice que es el cumplimiento de la ley de Dios, porque no podemos amar a los demás hasta que tengamos una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Pero no podemos amar verdaderamente a Dios a menos que lo conozcamos como nuestro Salvador y quien es la vida eterna. Cuando un hombre o una mujer ama verdaderamente al Señor con cada parte de su ser, entonces ese amor es un amor verdadero, es un amor que nace de la confianza en Él. Es un amor que fluye en nuestra mente y corazón, y de ese amor brotará un servicio voluntario y una obediencia amorosa de un corazón que ama al Señor con cada parte de su ser. Busquemos amar y honrar al Señor con cada parte de nuestro cuerpo, con cada parte de nuestro ser, amar como Cristo nos amó, amarlo con nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros motivos. Dejemos que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos al Señor para que podamos permanecer en dulce comunión con el Dios de nuestra salvación. Los ojos de nuestro corazón fijos en Él en agradecimiento, agradecidos por su obra redentora en el Calvario. Dentro de nuestra propia vida, a quienes se nos perdona mucho, amaremos mucho. De hecho, debería ser nuestro gozo y regocijo amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con nuestra mente. Porque Él nos amó primero y dejó esa huella impregnada en nuestra vida. Este amor está muy por encima del amor filial, que es el amor de la inclinación y el afecto. El amor ágape es también el amor cuya ausencia hace perder sentido al amor erótico, que es el amor eros. El Señor nos dice amarás al Señor tu Dios. Se refiere al amor ágape. Amar a Dios con ágape quiere decir que hemos conocido toda su grandeza y su gloria y por eso nos volvemos a Él con todo nuestro ser. El pasaje nos decía que debemos amarle con todo tu corazón. La concepción bíblica de corazón, cardía en griego, hace del corazón el centro de nuestro ser y nuestra personalidad. En amor humano podemos amar con amor filial o con eros, en lo referente al afecto y a la pasión. Pero sólo podemos amar a Dios con el amor ágape, o sea, con todo el corazón. Después decía, y con toda tu alma. En griego la palabra alma es psique. De esta palabra proviene la psicología. La psique es la vida que anima al cuerpo. Luego el alma implica al cuerpo y el mandato divino es amar a Dios con toda nuestra alma, o sea, con todo nuestro cuerpo. Y por último, nos decía la cita, y con toda tu mente. La dianoia es la razón con todas sus funciones, sus pensamientos, ideas, fantasías, convicciones, etc. No es fácil amar a Dios con toda nuestra mente, pero ese es el mandamiento. Lo que nos viene a decir que entendamos que si nuestra mente está inclinada a amar a Dios de esa manera, las tentaciones, la sutileza del enemigo encontrarán una resistencia porque nuestra mente estará ocupada amando a Dios. El texto del evangelio nos convoca, nos ayuda a reflexionar sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos muestra ante la lupa del Espíritu Santo que Él nos ama más de lo que hoy muchos queremos aceptar o estamos dispuestos a recibir que es el amor divino. La escritura nos confirma que la huella de Dios en nosotros debe de ser manifiesta en nuestra vida. Leemos en los siguientes pasajes. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Primera carta a Juan capítulo 4 y versículo 16. Y en el verso 8 de ese mismo capítulo nos dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Con la ayuda del Señor podemos amarle a Él con toda nuestra mente. La capacidad de amar está en todos los seres humanos, pero las huellas del Padre Celestial están visibles sólo en los que somos sus hijos, los que amamos a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial y a nuestros hermanos. Con un amor filial y con un amor ágape que procede de Dios. Mi querido amigo y hermano, el autor de la increíble creación que podemos contemplar y la que no podemos ver, hizo del ser humano la cumbre de esa obra maestra. Nos hizo a su imagen y semejanza. Dejó en nosotros su huella para que hoy nosotros entendamos la magnitud de su amor por nosotros. Debemos descubrir esa huella y permitir que brille en nuestras vidas, que compartamos ese amor con el que nos ha dotado, capaz de amarle a Él, a Jesucristo su Hijo, a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Él desea que lo descubramos el día de hoy. Nuestro amoroso Padre Celestial, gracias por ponernos en esa posición tan especial dentro de tu creación. Perdónanos por ignorar o por no valorar lo que tú has puesto en nuestra mente, alma y corazón que es tu amor. Un amor tan grande que diste a tu único Hijo para morir por nuestros pecados y darnos la entrada a tu morada celestial. Enséñanos a ser agradecidos a tanta muestra de bondad y misericordia. Te lo venimos a pedir y a suplicar en el nombre que es, por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.